Hola, hola amigas, ¿cómo estáis? Lo primero que os quiero decir es que, perdón si se oye detrás la calefacción, pero hace muchísimo frío a pesar del día tan soleado que hace. Y lo segundo, nunca lo pregunto porque pienso que no me vais a responder, pero para eso están los comentarios. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo está yendo este 2024 que acabamos de empezar y no pasa nada si no tenéis ningún propósito? Que eso luego al final, si no lo cumples, se queda una peor. Bueno, os voy a enseñar cositas random, digo random no por las cosas en sí, sino porque os voy a enseñar productos sueltos que no tienen nada que ver entre ellos. De las últimas cosas que he pedido en sí fue cuando terminó justo el año. Son cosas que me hubiese gustado enseñaros antes, pero que no me ha dado tiempo por la cantidad de regalos y de cosas que tenía en ese momento en casa. Pero bueno, sí que son cosas guays, que me han llegado, me gustan, me las quiero probar ya porque si necesito ponérmelas, pues prefiero probarlas con vosotros. Así que vamos a empezar de cosas pequeñas a cosas grandes. Deciroslo primero, que os dejo código nuevo, sabéis que cambio los códigos en cada vídeo y que siempre los vais a tener en la cajita de info o en los posts que voy subiendo en Instagram, en TikTok y en diferentes redes. Bueno, voy a empezar por esto, que es una cosa que quiero probar, me parecía bastante curiosa y es que es un mini micro. Los que usamos para grabar pues cuando salimos a la calle y tal. Que yo en mi caso no lo voy a poder probar porque mirar la clavija que trae y el iPhone 15, bueno desde el 12 ya y desde alguno antes creo que no traían ya este tipo de clavijas. Así que lo tengo que probar más que nada en el ordenador. Y en vez de ser el típico micro que te enganchas aquí, que nos enganchamos muchas veces la gente que nos dedicamos a esto, la gente de la televisión. Pues quise coger este, que es un mini micro de verdad, para hacer las típicas preguntas y respuestas por la calle. O yo aquí en casa incluso le podría utilizar y no tener ni siquiera que enchufarle porque es un poco por la coña. Y viene además con su fundita, no es una funda, o sea realmente es como para quitarle el sonido si utilizáis el micro en la calle y cosas así. ¿Veis? Y se queda así, una cosa súper mona. Que a lo mejor sí que es más parecido a los típicos micros que se usan de estos de camisa. Sin más, un micrófono que sale súper barato de precio y que lo podéis utilizar para diferentes cosas. Y antes de meterme en materia deciros que vais a ver diferentes tonalidades porque hay veces que se me va el sol y tengo que poner la luz y otras veces que la tengo que quitar. Quiero comentaros una cosa antes de que empecemos con el vídeo y es que me preguntáis muchísimas veces para que os hable de las categorías de Shein, de las marcas que hay dentro de Shein. Porque hay gente que entra y ve un poco lo que le sale en la portada por así decirlo y no encuentra las cosas así que vamos a hacer una pequeña explicación. En este caso todo lo que os voy a explicar es referente al teléfono pero es lo mismo si lo miráis en la web. Sabéis que tanto en la web como en la aplicación encontráis diferentes pestañas porque se divide mujeres, tallas grandes, niños, hombre, hogar y belleza. Cuando tú te metes dentro, en este caso por ejemplo de mujer, tienes un montón de cosas que te salen en el solo para ti. Es un poco las cosas que te recomienda a raíz de lo que tú buscas y te guardas en favoritos y todo esto. Tienes novedades, lo puedes mirar de dos maneras, os voy a contar mi truqui que es como yo lo suelo mirar. Si tú le das a novedades salen novedades como variadas pero a mí me gusta mirarlo mucho por fecha porque así veo lo que sale cada día. Desde el móvil, antes se podía hacer desde el ordenador, ahora no sé cómo, pero desde el móvil sí que si le dais a nuevo os va saliendo la fecha. Y si os metéis en fecha podéis poner lo que salió ayer, lo que salió antes de ayer, os deja como mirar cinco fechas anteriores. Y luego ya tenéis diferentes pestañas, tenéis rebajas, tenéis para que puedas ver toda la ropa y te lo desglosa en el lado derecho. O para que directamente te metas en vestidos, en ropa de baño, en denim, en lencería y lounge, en deportes y exteriores. Lo puedes mirar de muchísimas formas. A mí mi favorita es siempre, como os digo, mirarlo por fecha. Y si no me voy metiendo un poco el apartado de ropa y a la derecha busco un poco lo que quiero. Pero hay veces que lo que quiero es mirar directamente la marca, pues porque ya me las conozco después de muchos años. Pues sí que entiendo un poquito sobre la calidad de la marca, el tallaje o el patrones y demás. Una vez que te metes en la categoría de mujer, en este caso vamos a mirar, por ejemplo, la pestaña de ropa. Pues te sale cómo ver todo o puedes ver vestidos. En vestidos puedes ver vestidos midi, vestidos largos y mis, y maxi, vestidos tonos tierra. O sea, te ponen como muchas formas de poder llegar a los vestidos tanto que no eres capaz de ver todo lo que hay. Y si bajas para abajo, tienes la ropa de deporte, por ejemplo, y tienes también para poder comprar por actividad. Atletismo y ejercicio físico, acampada y senderismo, fitness, culturismo, deportes acuáticos. O sea, es que no nos lo pueden dar más fácil, tanto que ya digo que te vuelves loca. Dentro de la ropa en general hay diferentes marcas que son del grupo de Shein o marcas que colaboran directamente para estar dentro de Shein. Bueno, pues de las marcas dentro de Shein tenemos Mod, que es por así decirlo la marca Premium. El jersey que llevo hoy es Premium y es un jersey que os aseguro que la calidad no tiene... No es que no tenga nada que ver porque yo tengo muy buenos jerseys de Shein, pero es como mayor calidad, alta calidad. Usan 100% en muchas cosas algodones y telas que son de buena calidad. Evidentemente el precio es un poquito mayor, pero tampoco se lleva mucho. Vienen con otro tipo de embolsados, con un papel que pone Mod, se nota bastante más. Evidentemente te lo mandan en un paquete como los que recibes de normal, pero yo estoy hablando de lo que es el paquete por dentro. Tenemos también la parte Premium para niños, debería de estar en niños, pero bueno, aquí nos enseñan todas sus marcas, que es Cocica. Os la estoy enseñando ahora, he empezado hace muy poquitos a colaborar con ellos. Evidentemente yo también cojo cosas para Romeo y si las puedo coger con mayor calidad, muchísimo mejor. Porque sí que es verdad que hay algunos productos, hay algunas prendas que para niño me chirrían un poco todavía algunas telas. Y estas puedo decir que es alta calidad Premium. Yo las cositas que le he cogido a Romeo se las estoy poniendo todos estos días. Chándals de algodón buenísimos. Te puedo decir que excesivamente gordos, que he dicho, creo que no nos los necesita porque va a tener calor, pero nos han venido muy bien para la nieve. Y esa marca está súper bien. Y luego para mí, tiene muchas, pero una de las favoritas, como que me gusta cada una para una cosa, es por ejemplo la de Daisy. Dacy, Daisy, como se diga. O sea, para mí es la mejor. Esta es un poco ropa casual y ropa muy que te puedes poner en el día a día para ir arreglada, para ir como desinformal pero guay. Es como para todo el mundo porque hay ropa que es un poquito más oversized. A mí me gusta porque las sudaderas de Dacy tienen también bastante calidad. Son las únicas sudaderas que concibo dentro de sim porque las normales de ellos pues no me agradan mucho. Y para mí es una de las mejores. El tallaje marca un poquito diferente. En Dacy, por ejemplo, yo siempre tengo que coger una M que equivale como a una S. Solo tenéis directamente donde las tallas. Lo bueno es que podéis mirar, que os lo enseño, eso se mira aquí, es que podéis mirar lo que lleva, en ese caso, la modelo. Hay veces que no sale, pero por lo general sí. Si os fijáis, aquí te pone, el modelo está usando una M que es como una S en España, una 34. Por eso yo suelo cogerme M's, L's. Entonces, bueno, os hacéis una idea también viendo más o menos a la chica, igual que vosotras me veis a mí que soy una auténtica reseña. Otra marca que me gusta mucho, por ejemplo, es Ronweep. Para todo el tema de disfraces, colecciones que ahora nos metemos y vemos las colecciones que tienen guapísimas. Y es ropa un poco más para vestir más dark, más oscura, como chica oscura. Y es ropa un poquito más especial porque no es ropa que se pone cualquier persona. Ellos dicen que es como más para una chica electrónica. Y tiene este tipo de ropa. Me encanta porque sacan colecciones, por ejemplo, ahora con lo de la fábrica de chocolate, del Willy Wonka. Tienen también muchas cosas, pues ya os digo, para disfrazarse. La colección que sacaron de Herbers, los ositos estos, los osos amorosos. Cuando llega la época de Halloween, sacan ellos casi todos los disfraces de Halloween, prendas muy oscuras. Dentro de sí, también, ¿vale? O sea, que no solamente lo hace Ronweep. Otras marcas que podéis encontrar, Low Mod, como más ropa técnica, o sea, para hacer yoga, pilates, para ir al gym. Y es ropa, por así decirlo, también como de calidad, sin etiquetas y ropa como muy técnica. He probado tres, cuatro cosas, tengo un mono, unas mallas y un top y es increíble. Si hacéis cosas, ya os digo, de deporte, de gym, de... O sea, increíble, buenísima. Viene con otro empaquetado, o sea, viene, no sé, como si te lo compras en una tienda súper bien. Luego tenemos a Mary Rose. Yo es la que más odio porque veo que es ropa, y lo siento si hay gente que usa ropa de esta, pero me parece ropa como más de señora, como ropa como un poco más antigua, pero como a señora. Puedes encontrar cosas porque yo he cogido cosas, pero bueno, me gusta un poquillo menos. Luego tienes Petsin, que es una línea que sacaron para animales, que me parece la leche. Y tienes Cuco, que para mí, de todos los zapatos que tienen, es la línea que más me gusta. Me parece que es la línea más juvenil, la línea que va más en tendencia a todo lo que va saliendo de zapatos, de botas, de tacones, que si chúpame la punta, que si tacón gordo, que si tacón fino. A mí me encantan, tienen diseños súper locos. Os voy a enseñar, de hecho, unas botas en este vídeo de ellos. A mí es una de las que más me gusta. Y tenemos Lublet, Lublete, como se diga, que es como tienen mucha lencería, pero esto es una marca de lencería que tienen un poquito también como más premium, así decirlo, que está también bastante bien que yo tengo alguna cosa. Igual se presenta de otra manera. Tienen muchísimas más. Y luego también tenemos Sigla. Sabéis que empezaron poquito a poco con el maquillaje. Se especializaron. Yo estoy súper contenta con la marca, es que no os puedo decir otra cosa porque a mí me encanta, a mí me funciona genial. Acabo de grabar antes de este vídeo un vídeo para TikTok y el maquillaje que llevo. Me he puesto un primer para probar. Estoy encantada. A mí me gusta muchísimo. Y es que cada vez sacan más variedad, sacan colecciones, hacen colaboraciones increíbles, como han hecho, por ejemplo, ahora, pues eso, con la fábrica de chocolate, la colección de Frida Kahlo, bueno, temáticas Harry Potter, los amo. Las tallas más o menos os tenéis que situar por vuestro cuerpo, por vuestra forma de cuerpo, y como os gusta también llevar las prendas, porque no porque seas delgada tienes que llevar la ropa súper ceñida o al revés. Entonces, bueno, ya eso, yo soy una reseña y más o menos veis a mí cómo me quedan las cosas. Creo que cada vez están más adaptados de talla española. Hay veces que tienen incluso la misma prenda en diferentes tallajes. Yo, por lo general, estoy contenta. Creo que tienen que mejorar un poco el tema de las zapatillas, pero también me parece difícil lo que es las zapatillas de deporte y tal. Yo soy feliz con las cosas de hogar y estoy encantada con casi todo. Siempre tenéis descuentos en la web, siempre os ofrecemos el 15% de descuento nosotras. Para mí es un placer y os agradezco muchísimo que uséis mi código. Yo no me llevo nada por los códigos, pero evidentemente, Shin sabe que vais de mi parte y eso para mí es súper bueno. Así que gracias. Y yo creo que no me dejo nada más en cuanto a compras. Temas devoluciones y todas estas cosas, al final yo como trabajo ya con ellos estoy un poco perdido porque yo los compraba cuando estaban en Aliexpress, te puedes imaginar. Yo por las amigas y tal que tengo, pues sé que las devoluciones las pueden hacer y no tienen ningún problema, que han devuelto cosas. Creo que no me dejo más. Si tenéis alguna pregunta en cuanto a Shin, tampoco soy trabajadora de Shin, simplemente os enseño ropa de ellos. Me lo podéis dejar por abajo. Intento resolver, pero en cuanto a categorías y demás, igual que os he dicho esto para mujeres, igual para hombres, igual si os metéis en la sección de bikinis, de triquinis, o sea, es que está todo. O sea, no tengo nada más que decir. Que estoy feliz y agradecida de trabajar con ellos porque empezó siendo, pues eso, una tienda a la que yo le compraba cuando eran tres gatos y bueno, pues a mí me gusta mucho. Lo siguiente que os voy a enseñar es un utensilio que necesitamos tener todas y todos porque esto también vale para los chicos que se pongan este tipo de camisetas abiertas y demás. Es este celo y no, no es para envolver regalos, aunque también te podría valer. Es un celo que se utiliza para todo tema, típicas camisetas, típicas blazers, vestidos, que se mueven. Yo no sé por qué no lo he utilizado nunca porque hay vestidos que no me he puesto por el miedo a que se me abra pero nunca me acuerdo de que existen estas cosas y esta vez me lo he pedido. Es un celo normal y de hecho tengo aquí una blazer que creo que se me queda un poquito abierta. Vamos a probarlo por si es una chufa para que directamente nos lo pidáis aunque estas cosas cuestan poco. Imaginemos que tenemos esta blazer que como veis el problema de la blazer creo que es que tendría que tener el botón este de aquí un poquito más arriba. Pero bueno, hay que intentar ponerle solución entonces. Pero vamos a pegar aunque sea aquí dos cachitos para ver si realmente pega o si es una estafa. Lo cogemos y como el celo normal le damos, o sea, no tiene ningún misterio. Yo lo que haría ahora sería mirar la zona donde me lo quiero poner y lo pegaría lo primero a la piel. Entonces en mi caso, como abrí aquí del pecho, pues me lo pongo aquí. No sé hasta qué punto va a pegar esto como para poder yo ahora quitarle la tira de arriba. Vale, lo tenemos, chicas. Está aquí la esquinita. No sé si se nota, pero tengo aquí una tira pegada transparente. Y vamos a ver cuánto de verdad pega. También es verdad que esto yo creo que es un poco para más tejidos o vestidos que son más finos y tal. Pero bueno, no se abre. Vale, se queda pegado. No sabemos lo que va a durar, ¿vale? Porque al final, si es para un momento puntual, pues con que te dure ese ratito suficiente y pegaríamos aquí otra. A ver, me he pegado un cacho. Tienes la opción de pegar todo lo que te dé la gana y seguramente que haya bandas de celo que son un poco más gordas. O sea que bueno, al final es un poco indagar. Lo importante es no se despega. Si no tiras mucho, evidentemente si estás ahí magreándote a tope, pues se te va a despegar. Y lo bueno es que luego se quita súper fácil. Las tiras ya no valen porque obviamente esto ya no creo que peguen mucho y están súper bien. Yo le doy el ok. Voy a hacer un día yo creo que para TikTok. O bueno, no sé si por aquí os parecería interesante. Contadme. Muchos utensilios que me voy encontrando en Sin que sirve para que se abrochar los pantalones y para estas cosas a lo mejor podría ser interesante. Pues quería enseñar también estos pendientes. Pero es que yo los tenía por aquí y a mí las cosas me desaparecen. Porque como me van llegando cosas nuevas, pues las voy plantando encima y me los tengo que llevar para allá. Son los típicos pendientes que llevo de aro. Estos son un pelín más... La plata es como un poquito más clara, ¿vale? Pero son los que yo llevo que te vienen de todos los tamaños. Y yo los cojo más que nada en cantidad. De hecho me he cogido dos. Para mí las bolas es como muy fácil. Las pierdo de manera muy fácil. No me preguntéis por qué. Porque a la que te das un golpe sale volando y viene con doble tuerca. Pero yo solamente le llevo una. Entonces sale como más disparado. Y los tenéis también en color dorado. Me debería de quitar ya esta chaqueta, ¿no? Aunque el color me queda bien. Luego, algunas de las cosas que os voy a enseñar son muy guays también a la hora de regalar. Porque son algunos de los regalos que yo he hecho en Reyes Magos. Y evidentemente no os los puedo enseñar porque se lo he dado. Se me olvidó de grabarlo antes. Pero sí que os los quiero mencionar porque sí que os voy a dejar los links por si alguna os gusta o nos interesa. Bueno, ¿sabéis que tenéis una colección completa de Harry Potter? A los que os guste Harry Potter me parece súper guay que podáis tener ese tipo de colecciones. Ojalá sacaran una colección de Kylie Jenner o una colección de Barbie que yo estoy segura que la quisiera tener completa. He hecho regalos a diferentes personas de mi familia. Cuñaos, suegros, padres, hermanos de Juanma. Bueno, son cuñaos. Entonces he cogido como diferentes cosas respecto a lo que yo creía que les gustaba. Y bueno, tenemos en la familia una persona que, bueno, varias que les gusta Harry Potter y se me ocurrió de cogerle todo lo que hay en la colección. Los posavasos que son estos que están súper bien. Son posavasos en plan súper finos. No son tampoco súper mega finos pero te quiero decir son posavasos, no tienen ningún misterio. Pero tienen un tacto así como si fuese de... Ay, es como antideslizante, no sé cómo decirlo. Súper suavecitos y están bien. Le cogí también el bolso por el tema de que era grande por tamaño y sobre todo porque era un estampado como muy... que te puedes poner sin que digan lleva un bolso de Harry Potter porque los hay con dibujos y demás. Y la chaqueta pues también me pareció una chaqueta que por lo menos le puedes dar un uso para cuando estás en casa ser una chaquetita de punto. Otra cosa que regalé que le ha flipado. De hecho me ha dicho que le tengo que pedir alguna más porque está muy guay y yo no pido ahora porque por espacio no los puedo tener. No lo puedo poner en ningún sitio pero para la otra cosa es que ocupa esto y lo abres y te soluciona muchas cosas. Es este mueblecito que ves aquí. No ocupa mucho. Es así. Pues eso no, muy ancho. Más o menos es casi cuadrado. Es de plástico por lo tanto no pesa mucho porque al final yo que sé si fuera de madera obviamente no se podría es que no os imagináis lo que es. Aquí abajo que están dentro hay que ponerle cuatro ruedas que van atornilladas y esta maravilla lo que hace es solucionarnos el tema de dónde meto más zapatos. Esto se queda totalmente rígido que Juanma os lo enseñará seguramente en sus redes porque va a meter zapatillas y a esto se le suma que hay que ponerle esta puerta que encima es mona porque viene con los pomos así doraditos aunque sean de plástico y además la puerta se queda totalmente cerrada porque se gira súper fácil luego de guardar y si tienes unas pocas las puedes apilar incluso y hacerte una torre que sea un poco más alta porque esta por ejemplo es para meter creo que tiene cinco huecos y si no pues tenerlos todos como unos al lado de otros y la parte de arriba te hace de mesa te hace de soporte para que pongas pues decoración o lo que sea y ahora mismo como Juanma tiene tantas zapatillas tenía que buscar ya soluciones en cuanto a espacio y que no ocupase tampoco mucho y dije bueno pues le cojo esta y pruebe así que este producto os lo recomiendo mil por mil si os gusta tener todos los zapatos y todas las zapatillas y tal recogidito si no lo típico debajo de la cama ya que nos ponemos con los regalos para hombre para cualquier época yo lo he cogido todo esto para reyes pero ya veis que son cosas que puedes coger en cualquier momento pues yo que sé ahora que viene San Valentín o simplemente un cumpleaños o porque te apetece hacerle un regalo a alguien especial o porque te lo quieres regalar y comprarte y punto es que Juanma hace tiempo me enseñó esta chaqueta yo me la dejé ahí guardada favoritos y bueno pues le gustó sin más una chaqueta como veis de la última cena bien porque es lo que es o sea no es una cazadora pesa poco mirar lo que viene por ahí atrás con las letras y tal para él es guay porque al final te lo pones con unos pantalones una camisa o camiseta debajo del rollo y ahora es una prenda para ahora pero luego encima de eso se pone la chaqueta voy a revivir ahí un poco mis años y mi época por no cogérmela yo pues se la he cogido a él esta chaquetita es una bomber también así como finita pero como veis es de antes o sea de material está súper súper bien es súper suave lo único bueno pues que es fina por dentro lleva un forrito y por detrás hay así también las letras que son como de esto que es como de alfombra y luego trae también todo lo de los lados bordaditos y está súper bien me recordaba mucho a mi época a las cheviñones este color como que no sé me parecía como muy antiguo y él yo creo que no tiene así nada de este estilo también hay cosas para nosotras y es que me cogí estas botas pues igual para un evento al final luego no me las puse y no os las pude enseñar y ha llegado ya hoy el momento porque yo las tengo que me las cogí en Radivarius me parece o Berska en grises y no las habían sacado vaqueras no tenían por qué salir pero yo dije joder como me gustaría tenerlas para toda la ropa denim que tengo bueno pues es que claro si te metes en el jean pues encuentran lo que quieres y efectivamente pues estaban estas son unas botas preciosas cargo denim que me encanta tienen muchísimos bolsillos que son bolsillos reales obviamente que no los voy a utilizar para nada y la única pena que la voy a poner no sé cuánto me las voy a poder poner porque sí que tienen bastante tacón y no sé si van a ser muy cómodas o sea es verdad que este tipo de botas podían haber sido con menos tacón porque obviamente me las hubiera puesto más pero también es verdad este estilo de bota creo que estiliza cuando tienen este tipo de tacón bueno con que me hubieran quitado unos centímetros yo ya hubiera sido feliz pero me parece súper guay porque además son desteñidas y hablando de botas este año seguimos con la tendencia del cowboy porque yo creo que vinieron para quedarse y ojalá porque a mí son botas que me flipan poco me las pongo porque hay veces que me da como corte o no sé cómo combinarlas 100% pero bueno y me cogí estas pedazos de botas de cowboy que me parecen preciosas sé que estas botas siempre son como muy escandalosas esto es un poco estos colores porque a todo el mundo no le gusta ni la bota o sobre todo los estampados a mí los estampados de animal print siempre que no sean animales me gustan muchísimo y me encantan y esta bota me parece que tenía como muchas cosas me parece como muy del oeste muy para ponértela para un festival con unos jeans cortitos con una chaqueta incluso que tengo de flecos me irria por así decirlo me gusta mucho que tenga todas estas decoraciones en tonos doraditos y sobre todo bueno me gustan los flecos me gusta que son marrones y me encanta este estampado que es como si fuese piel entre comillas de vaca pero cuando tiran a ese color marroncito veis no sé me parecen como súper vintage pues lo único que le hace que no sea tan es que son como de plastiquillo hubiéramos la que hubiera sido esto como de pelito no me refiero real pero si como de pelito para que no las hiciese que se vean como tan de plástico gracias a los flecos y tal como que casi no se nota el brillito ese que a mí me sobra me hubieran gustado más mate ya que estamos con los marrones esta sudadera la enseñé en el vídeo de Reyes que se la cogí a Juanma porque os quería recomendar esto diré que de chico les ha costado un poco avanzar ya veis que ellos no suelen hacer colaboraciones con hombres y todo esto porque es verdad que se venderá menos que la ropa femenina sí que es verdad que el tema hombres la ropa les ha costado un poco al principio era como muy cutrecilla han ido avanzando poco a poco y sobre todo por el tema de los tallajes o sea el tallaje que tenían era de china y no salían de ahí y es que una XL me valía a mí o sea Juanma no le entraba por ningún sitio y parecía He-Man con ello y petadísimo bueno poco a poco se lo han ido mejorando con toda la ropa que tienen pero sobre todo hay una marca que se llama si no me equivoco Sungwon creo que está dentro de Sin que es de hombre y es muy del rollo de Juanma o sea que tenéis que ver un poco como Vistel para que lo entendáis muy oversize las cosas de arriba con no tallaje oversize grande como tal sino el tallaje como muy bien hecho el patrón por así decirlo pero que se ve que queda como más grandón como si fuera para gente como fuerte pero se lo puede poner cualquier persona da igual que no estés fuerte tiene un estilo la marca muy guay para estar dentro de Sin no es ya como la ropa básica de hombre que se veía antes y esta sudadera está guapísima que mirad qué pedazo de bordado que lleva y estamos hablando de un bordado igual de estos que parece como alfombra de toalla bastante grande o sea además yo creo que el bordado este y lo que es este material que la propia sudadera solo que las sudaderas yo ya sabéis que las tengo mucha tirria por fuera las hacen como de espuma a Juanma le gusta pero yo las tengo manía porque por fuera las hacen como si fueran de espuma y luego por dentro son muy calentitas que en eso no hay fallo pero a mí la tela de fuera no me gusta esto es una tela XL si os mola o para vuestro chico o para vosotras que muchas compramos a veces la ropa de chicos se lo veréis en sus redes y luego le he cogido este traje que os lo voy a poner por aquí entero porque este viene por separado vale pantalón chaleco y tenéis también la chaqueta pero me molaba muchísimo el estampado aparece como ropa de cazador el estampado que tiene así como viejo ya sabéis que para mí me encanta y dije se lo voy a coger a Juanma porque vienen con los pantalones y es de la misma marca Sungwon se llama esto es una cosita para mí que me autorregalé o autopedí mejor dicho para esas chicas que os gusta el café que os gusta el matcha que no sé pues llevar un vasito mono encontré estos vasos pongo foto porque lo hay en blanco y en negro el blanco es precioso pero me han enviado el negro se han equivocado porque yo no pedí el negro y viene lo que es el vasito con su funda de cuero a mí para el matcha pues me parecía súper bonito y viene con la tapadera para que le pongas también esta cosita es de plástico muy duro y me parece súper mono para que tú te lleves tu matcha con tu outfit a juego a enroscado que de hecho voy a ponerlo de otra manera para que se me quede la rosca para adelante y luego de aquí se abre bebes y punto no tiene más misterio por aquí va la pajita su correita ahí con el nombre del vasito y luego aparte trae esta correa o sea me parece súper mono y me quiero volver a pedir el blanco porque me parece lindísimo esto para regalar si sabéis de alguien también que tome tees y tal me parece súper mono otra cosa que os voy a enseñar esto como lo teníamos que lavar y tal sí que no lo tengo aquí pero es este edredón que no es un edredón es para poner como debajo de la sábana para que tu cama sea más acolchadita en vez de ser el típico típica funda que nos ponemos encima para abrigarnos la típica nórdica la manta nórdica que luego le pones una funda y tal esto iría sería como el nórdico para debajo de la sábana para que duermas en algo súper acolchadito no lo he probado ya os contaré si algún día por stories me acuerdo y si no preguntarme porque parece la leche pero tiene muy buena pinta yo siempre leo las reseñas y la verdad es que es una cosa que he cogido de cara a mi casa quería probar esta y si me gusta pues luego cogerlo para las camas que vayamos a poner en la casa nueva que obviamente como todavía no se medida así todo esto pues la he cogido para la cama que tengo aquí ahora mirarlo porque es que de cosas de cama y de hogar tenéis tantísimas cosas que es alucinante y me he dejado para el final unos vestidos que pedí porque quería tener varios vestidos negros a diferentes ocasiones normalmente sabéis que yo tengo eventos y cosas de estas y muchas veces no sé qué ponerme para mí lo rápido es pensar en el color negro que sabemos que siempre vamos elegantes que pega con todo y que no hay ningún problema así que pedí unos cuantos vestidos que nos sirven un poco para cualquier tipo de evento ya sea una boda que quieras ir de negro que la gente se cree que no pero puedes ir de negro a las bodas para mí el negro es elegancia no le resta ningún tipo de importancia o puede ser para ir a evidentemente a lo mejor a un bautizo no te vas así pero para otro tipo de eventos entonces me los voy a probar aquí con vosotras y los vamos a ver son muy lentejueniles porque al final los había cogido un poco pensando en la noche vieja y me iba a poner alguno de ellos y os enseñé uno por Instagram me los voy a probar bueno he decidido cambiar el plano aunque me tenga que poner así triple y como veis es un vestido que va como degradado de plateado la parte de abajo es negro lleva mucha lentejuela y mucho tal no me queda lo suficientemente ajustado también os digo que las tiras estas hay que apretarlas como os he dicho mal y lleva con una especie de la capa que ahora está muy arrugada y no dice nada pero en teoría eso tiene que quedar como por detrás así elegante y tal no me encanta mucho no sé si por el tipo de bajo que me parece como muy largo muy aburrido y muy tal pero me lo tendría que ver claro con unos buenos zapatos con maquillaje con pelo y con todo pues que a lo mejor me atraería un poquito más vamos a probar otro luego tenemos este que es una opción evento total boda noche vieja que lleva esta parte de aquí transparente para que no lleves sujetador te puedes poner luego cazuelas y movidas de estas con esta parte de aquí que es celita de esta con lentejuerillo y la parte de abajo sí que tiene un poquito más de cola para que lo lleves ahí medio a rastras o sea este me parece obviamente súper elegante muy de gala muy de posar así como muy sofisticada y con un buen tacón porque me sobra medio vestido así que bueno pues tenéis aquí otra opción súper bonita yo que sé para hacer una sesión de fotos también me parece súper bonito yo los he cogido un poco ya os contaré precisamente algo parecido a eso que acabo de decir este me gusta mucho sobre todo para lo que lo quiero me parece muy bonito vamos a por otro luego tenemos este que pensaba que no me iba a gustar nada y te puedo decir que ahora mismo es uno de los que más me gusta sobre todo porque yo con las palabras de honores ya con el pecho de la maternidad y todo esto pues que no lo tengo como hace dos años ni como hace siete estos escotes como que siempre me veo muy mal y tengo que decir que me gusta se me salen un poco por debajo pero bueno independientemente de eso me gusta tienen bastante almohadilla silicona por todo el alrededor para que no se te mueva me mola porque tiene como mucho de abajo pero luego se te ven las piernas y de hecho te lo tienes que poner con el forro en su sitio que si me estaba viendo la braga no me avisáis o qué veis con una braguita negra pero aparte lleva como una especie de forrito para que no se te transparente del todo me parece súper bonito básico en cuanto a que es negro pero muy elegante este también creo que sé para lo que lo voy a utilizar es de un tacón así de alto así que bueno sin más viene con encaje tal es muy bonito la verdad y por último tengo este que es como más de boda también muy bonito la parte de atrás no me la puedo abrochar porque se puede ajustar todavía más porque de hecho necesito sentirme de aquí más prieta esta parte de aquí va un poco justa bueno tengo las tiras estas pero sí que va con bastante melleno y toda esta parte como muy acolchada muy bien la parte de abajo me encanta o sea es que no sé si se ve bien pero va como en volantes me parece así como un poquito flamenco y con la pierna y tal me parece súper súper bonito veis la espalda falta apretarlo pero es que no veo veo solo una tira no encuentro la otra así que bueno más o menos para que os hagáis una idea si queréis un vestido negro elegante saliendo de las lentejuelas un poco y tal este me parece súper bonito es que aquí no se ven tan bonitos o por lo menos yo oí en la cámara en pequeño no me los veo tan guays así que nada me voy a mirar yo en el espejo ya no hay más vestidos y chiquis y ya cambiadas porque no sabéis el frío que hace en esta habitación a pesar de que tengo en la máquina la calefacción os deseo buena tarde buena noche buenos días tenéis abajo los links de las cositas que os he enseñado espero que os haya quedado claro el tema categorías y como busco yo la ropa cualquier cosa me seguís preguntando y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo que sabéis que se vienen vídeos de cumpleaños de Romeo 3 donde voy a seleccionar ropa para disfrazarnos y para todas estas cosas daros ideas también para carnaval así que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo sea de sí no de lo que sea ¡Suscríbete!